Muy bien, vamos a entrar a la escritura en Mateo capítulo 24. Es un pasaje que hemos considerado algunas veces en la iglesia como un tiempo que parecía muy lejano, que era profético, que estaba ahí, pero que parecería muy lejano para llegar para nosotros. Aunque veíamos algunas cosas que se estaban cumpliendo, otras pareciera que no. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, Él les dijo, veis todo esto, de cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Yo he hablado de esto en el pasado con la iglesia más de una vez. Pero repito, siempre como algo que va a venir, que va a suceder y algunas cosas están sucediendo. Pero hoy tenemos que mirarlo bajo otro punto de vista. La mayoría de la gente hoy está desesperada porque no sabe qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando y mucho menos qué es lo que va a pasar. Y se están haciendo diferentes lecturas de los acontecimientos que estamos teniendo en este momento. Está la lectura política de que todo esto es una cuestión política, que se ha hecho para sacar réditos políticos a algunos, tomar ventaja a otros. Está la crítica política por el manejo de la crisis en diferentes países. Bolsonaro dijo que esto era simplemente un resfriado. Trump dijo que esto es algo simple que va a pasar y está dispuesto a tener entre 100.000 y 200.000 muertos para que la economía de Estados Unidos no se venga abajo y siga adelante. Lo ve en plan económico. Otros lo están viendo en plan de tener influencia en las naciones. Se dice que China supuestamente creó este virus para tener el control de muchas naciones y exportar y vender bastante más. Es decir, lo ven en el plano económico. Y otros lo ven como algo satánico, como algo que hay que reprender en los aires, como que es una cuestión espiritual, netamente espiritual, y hablan de hacer guerra espiritual. Incluso ayunando y orando para que este virus muera. Y, en fin, en diferentes planos espirituales. Algunos profetizaron acerca de esto, de que el Señor les había revelado que en una semana se iba a ir. Otros dijeron que Dios les dio la autoridad para cancelar el virus en la ciudad. Y esto está en profecías que están ahí dadas y declaraciones que están dadas en las redes por todos los lados. Opiniones de todas clases. Pero la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es, ¿qué dice Dios acerca de esto? Nuestras referencias no son ni los políticos, los noticieros nos inundan con noticias. Y esas noticias, la mayoría son falsas o manipuladas o manipulables para manipular a la gente, para que creamos algo que está sucediendo cuando la realidad se oculta y la verdad se oculta. Y en todos los países pasa lo mismo. Nos asustamos en el caso de Trump, que dijo que iba a tener 100.000 muertos y quizás 200.000. Y nosotros nos decimos, ¿pero cómo puede ser que piensen de esta manera un político que debería pensar en su gente? Y en lugar de pensar en la gente, está pensando simplemente en los negocios, en que el país se ponga en marcha y que el país vuelva a trabajar. Sin embargo, nosotros tenemos aquí a día de hoy más de 10.000 muertos y subiendo cada día y no bajando la famosa cúspide, no hemos llegado y probablemente tengamos muchos días más para llegar. Pero la realidad es que estamos viendo es que no son los muertos que tenemos aquí, son los reales. Porque por cada uno que muere en el hospital, hay dos que mueren fuera del hospital, pero no cuentan como coronavirus. Porque tampoco los atienden y sería asumir el gobierno sus errores si sumamos la cantidad de muertos. Lo que están mostrando es que hay más de 30.000 muertos en este momento en España. Hablan de 100.000, 100.000 personas que están contagiadas, pero la declaración que hace la Organización Mundial de la Salud, hay un grupo de expertos que hacen la medición y dieron una medición para España de que hay más de 7 millones de personas contagiadas en España. 7 millones de personas contagiadas en España. Algunos son asintomáticos, no tienen síntomas, otros sí las tienen. Y muchos puede que no tengan síntomas, como los niños casi no tienen síntomas, pero contagian. De ahí que el gobierno tomó la decisión política de que todos dejen de trabajar, que todos, salvo lo indispensable, son decisiones políticas. Ahora, esta cifra que estoy diciendo está en un escrito de la Organización Mundial de la Salud. No estamos hablando de algo que escuchamos en la televisión. Ahora, el gobierno siempre lo va a negar porque su visión es diferente. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está Dios en este momento tan crítico? No para un país, no para una familia, no para nosotros, sino para el mundo entero. Los acontecimientos locales pueden ser promovidos y hechos por la, digamos, la gente local. Sodoma y Gomorra era una partecita dentro de lo que es Israel. Y el juicio vino sobre ellos y ahí se quedó. Pero cuando esto es una pandemia y estamos hablando de todo el mundo, la cosa cambia. Y hoy todo el mundo está asustado y hoy todo el mundo tiene temor. Y hoy todo el mundo está esperando quién podrá salvarnos. Y ahora, ¿qué va a pasar conmigo? Entonces, nosotros tenemos una guía, que es la palabra de Dios. Y tenemos que ver en la Escritura qué es lo que Dios ha dicho, si esto es un cumplimiento profético o si esto fue una manipulación de algo o si es un error de alguien o simplemente es una exageración. Entonces, miremos la Escritura a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Cuando Jesús le dice, le miran, le muestran el templo y le dice, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida del fin del siglo? Él le hicieron dos preguntas. Recuerden que el fin del siglo no está hablando del final de los días. La palabra siglo se traduce también como sistema. ¿Cuándo será el final de este sistema que estamos teniendo? Y respondió con señales. Le preguntaron, ¿cuándo será y cómo será? Y Jesús responde en base a eso. Y cuando entonces miramos en Jesús lo que responde, dice así la palabra del Señor. Respondiendo, Jesús le dijo, mirá que nadie se engañe. Lo primero que va a venir es el engaño religioso. Mirá que nadie se engañe. Le está hablando a los discípulos, no está hablando al mundo. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el ungido y a muchos se engañarán. No habla de que va a venir uno, que es el anticristo, sino que va a venir muchos en el nombre del Señor diciendo, yo soy el ungido de Dios, Dios me reveló, Dios me habló, yo tengo la revelación de Dios para este tiempo, para ustedes, para esto y para lo otro. Y eso hoy lo podemos comprobar viéndolo en las redes. Las redes pueden ser muy buenas como ahora para comunicarnos y las redes también son muy venenosas porque hay mucha gente escuchando cosas que no son capaces de digerir lo que están escuchando. Sin embargo los escuchan y tienen muchos seguidores. Uno de ellos acaba de decir, uno de estos falsos ungidos acaba de decir que Dios le había dado el poder a él de anular el virus en la ciudad donde está. Y hoy están muriendo en esa ciudad a montones, con lo cual muestra su falsedad. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Muchos que engañan a muchos. Y le está hablando a los discípulos, le está hablando a sus discípulos. Y dice más, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirá que no os urbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Oiréis de guerra, rumores de guerra. Antes de que el virus comience a ser masivo en el mundo entero, se hablaba de que, ¿por qué 30.000 soldados, 30.000 soldados americanos habían entrado en Europa? ¿Qué venían a hacer esos soldados en Europa? Y se temía una guerra que se estaba por desatar. Y es muy probable. El virus paró aquello. Pero todo el mundo se preguntaba, ¿qué hacen estos 30.000 soldados en este lugar? Oiréis de guerra, de rumores de guerra. Y las guerras, rumores de guerra, causan turbación. Por eso Jesús dice, pero mirad que no os turbéis. ¿Por qué es necesario que todo esto acontezca? Entonces no está hablando de que las cosas suceden porque sí no más, o suceden por causa de que los gobiernos deciden hacer cosas, sino porque es necesario para que se cumplan las profecías que están en el Antiguo Testamento. Lo que estoy diciendo es que todo lo que estamos viviendo son tiempos de cumplimiento de la palabra del Señor. Es necesario que todo esto acontezca. No os turbéis porque aún no es el fin. Para muchos parecería el final de todos los tiempos, el final de todas las cosas. Y los mensajes apocalípticos están por todos los lados. Pero Jesús dijo, es necesario que acontezcan. Lo mismo que dijo, es necesario que esto acontezca para que se cumpla la palabra profética. Jeremías había profetizado. Isaías profetizaron. Daniel profetizó los tiempos que estamos viviendo. Estamos en tiempo de cumplimiento profético. Y tenemos que hacer una lectura del tiempo profético que estamos viviendo. Pero aún no es el fin. Esto es solamente el principio del fin. Lo que da inicio a lo que va a ser el final de los tiempos, según la palabra del Señor. Y el versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Los que eran aliados se están peleando hoy día. Hay un levantamiento de naciones contra naciones. Eso lo estamos viendo todos los días. Que hoy no se ve por causa de que todos están enfocados en este virus. Algo que nadie esperaba, pero que fue profetizado. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y acá viene la palabra, y habrá pestes, y habrá hambres, y terremotos en diferentes lugares. Habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Es interesante porque la palabra peste viene de que cuando alguien manipula o sale algún virus de los animales y provoca una peste en la persona. Es decir, la transmisión de los animales en las personas. A diferencia de una plaga, que una plaga puede ser, por ejemplo, una plaga de langostas, una plaga de rana, una plaga de mosca, como había en Egipto. La diferencia es que cuando habla de pestes, está hablando de algo transmitido desde un animal al hombre. Dios creó los animales y creó los hombres. Pero es totalmente diferente. Pero cuando comemos lo que no debemos comer, y la Escritura nos habla de las cosas que se pueden comer, las que no se deben comer, no por una prohibición de entrar al reino de los cielos, sino por protección de nuestra vida. Casi todas las Escrituras del Antiguo Testamento que hablan de alimentos, dice la Escritura del Nuevo Testamento que los alimentos son buenos si los tomamos por fe, y con la oración se santifican. Lo que estaba mostrando es que por un principio de cuidado de nuestra propia salud, Dios que creó el cuerpo, dijo esto, no lo coman. Sin embargo, hoy tenemos una peste que está llegando a todos lados, llamado virus. Habrá pestes y habrá hambres. Hambres, lo he hablado en una de las reuniones que tuvimos allí en Salamanca, la hambruna que está viniendo sobre cinco o seis naciones de África, y también ya entrando a Asia, donde las langostas comen en una hora, y hay vídeos de eso, ustedes los pueden buscar en las redes, las langostas comen en una hora lo que 15.000 personas comen por año. Están consumiendo el alimento de 15.000 personas al año en una hora pasando las langostas por el lugar. Nosotros decimos, qué tremendo, qué está pasando. Cumplimiento profético de la palabra del Señor. Y yo estuve estudiando al Parapestes, y la miré en el Antiguo Testamento, la miré en el Nuevo Testamento, y me di cuenta que en el Hebreo del Antiguo Testamento, la palabra plaga es la misma que pestes en el Nuevo Testamento. Se traduce tanto uno como el otro. ¿Son diferentes las plagas? Sí, hay diferencia. La peste es más específica. Pero hay una cosa muy interesante, y lo repito, algo que he dicho en el pasado, que hay mucha gente orando en el mundo espiritual, reprendiendo a los demonios, reprendiendo al virus en el mundo espiritual, y reprendiendo incluso en las personas, como si el virus fuera un demonio que se está metiendo en las personas. Hoy están muriendo hermanos nuestros. Hoy están muriendo pastores, y muchos. Estoy en contacto con tanto de un lado como el otro de España, África y Latinoamérica. Y es tristísimo la cantidad de personas que están muriendo, hermanos nuestros y aún pastores. Si el virus fuera un espíritu demoníaco, demonios, enviados por Satanás, entonces un cristiano que se ha infectado con el virus, diríamos que están demoniados. Y si muere, ¿significa entonces que va a entrar al cielo lleno de demonios? Imposible. Estamos errando en la lectura de lo que está pasando. Esto es una señal de parte de Dios, que toca a unos y a otros. La gran pregunta es ¿por qué toca también a la Iglesia? ¿Por qué también toca al pueblo de Dios? La Escritura dice, sin juzgar a nadie, por favor. Digo esto con temor y temblor. La Escritura dice que es hora de que el juicio comience por la casa de Dios. Y creo que la Iglesia está siendo tocada hoy para que reaccionemos y nos demos cuenta que el juicio de Dios está llegando y limpiando la Iglesia. Una cosa es el juicio para condenación, y otra es el juicio para limpiar la Iglesia. Yo creo que tenemos que tener esta lectura en este momento. No es para temorizar a nadie. Es para que lo consideremos en el contexto de lo que dice la Palabra del Señor. Podemos mirarlo esto como muy de lejos. Podemos mirar esto como que, bueno, les toca a otro y nosotros estamos cuidándonos acá adentro. Pero está tocando a nuestra gente también. Mucha gente, mucha, está muriendo por este virus, aún del pueblo del Señor. Pero lo que he visto en la Biblia, que en ningún pasaje de la Escritura, en ningún pasaje de la Escritura se muestra la plaga como algo enviado por Satanás. Todas las veces que aparece la plaga en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre fue enviada por Dios. Y si esto es una plaga, no podemos reprender algo que Dios está enviando sobre las naciones, sobre las vidas, sobre familias, sobre ciudades, sobre el universo entero. El Señor lo dijo, se está cumpliendo. Y si leemos de otra manera y tenemos otra lectura, creo que estamos cerrando con el mensaje. Habrá pestes, habrá hambres. Y déjenme decirle que el hambre no solamente está en esa plaga de langostas. El hambre también está en las familias que a partir de ahora y por todo lo que está pasando, van a pasar hambre. Hay millones de personas en el mundo que están en cuarentena, y ustedes también como nosotros. Y algunos que tienen el recurso del día a día y ya no lo tienen. Por ejemplo, los hermanos de Filadelfia que venden los mercadillos, que trabajan el día a día, que venden para comer ese día y al día siguiente tienen que salir con lluvia, con frío, para poder comer al día siguiente a la familia, hoy están cerrados todos y con necesidades. ¿Cuántas personas no tienen recurso porque no han guardado dinero, porque no han podido, porque están escasos de recursos y están pasando hambre en este momento, aún dentro de la iglesia? Habrá pestes, habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. No nos dimos cuenta que el coronavirus nos tapó una noticia, pero hubo un terremoto de 7.3 cerca de Japón que repercutió en montones de naciones y la pasó simplemente como si no hubiera pasado nada. Ahora, ¿por qué? Porque hay noticias que nos tapan lo que está sucediendo. Pero esto está sucediendo. Pero esta es la palabra que dijo el Señor. Todo esto, todo esto que he nombrado, falsos ungidos, guerras, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres, terremotos, todo esto será principio de dolores. Esto es el inicio de algo peor. Y tenemos que centrarnos en el tiempo que estamos viviendo, porque este es nada más que el inicio de algo peor. En el otro evangelio de Marcos, cuando relata esta palabra profética, Jesús dijo también algo. Cuando veáis que estas cosas comiencen a suceder, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Levanten vuestras cabezas. Cuando vean esto, miran hacia el cielo, no miran hacia abajo, no miran hacia los políticos, no miran hacia nadie, miremos hacia Dios, porque la redención está cerca. Son las señales que Dios nos está mandando para que entendamos los tiempos. Y entonces dice el versículo 9, cuando esto suceda, este principio de dolores, entonces vendrá algo peor. Y dice, os entregarán a tribulación y os matarán. Viene el tiempo donde algunos ya lo vivieron, bajo el yihadismo, bajo Isis. Lo hemos visto degollar a hermanos por no renunciar a su fe y han muerto. Pero dice que os entregarán a tribulación, a los cristianos, no a los inconversos. Os entregarán a tribulación y os matarán. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos listos para pasar momentos de tribulación? Para nosotros lo que estamos pasando es una leve tribulación. Leve tribulación. Pero vendrá el momento de que la tribulación no será tan leve. ¿Estamos preparados? Os entregarán a tribulación. Cuando dice, os entregarán, es porque nos sacarán de nuestros lugares para ser atribulados por alguien. Y os matarán. ¿Estamos listos, pregunto, para morir? ¿Estamos listos para morir por el Señor? Y seréis aborrecidos de todas las gentes. La palabra gente aquí significa etnia. De todas las etnias. Por causa de mi nombre. Todos los que llevamos el nombre de cristianos. La palabra nos dice que seremos aborrecidos. Por causa de llevar el nombre de Cristo. Como los judíos lo fueron en su época por ser judíos. Hoy los cristianos somos los que defendemos según la palabra. La iglesia es la que tiene el estandarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Y la verdad molesta a aquellos que están con la falsedad. Y la verdad molesta para aquellos que tristemente están tratando de cambiar todo lo que es la forma de vida de todo el universo. Llámese cambio de sexo. Llámese la verdad es relativa. Todo lo que estamos viviendo en esta época. Y dice la escritura. Muchos tropezarán entonces. Cuando esto venga y viene. Muchos van a tropezar. Y el tropiezo en la escritura. Es porque hay un obstáculo enfrente de nosotros. Que no somos capaces de superar. Muchos tropezarán entonces. Y os entregarán unos a otros. Entre los propios hermanos. Se denunciarán. Unos a otros. Esto es durísimo. Se entregarán. Llega un tiempo de apostasía. Muy grande. Lo que la escritura dice en Tesaronicense. Que vendrá una apostasía. Ahora fíjese. Muchos tropezarán entonces. Y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Está hablando la iglesia. Está hablando nosotros. Aborrecernos como hermanos. Unos a otros. Es inadmisible pensar de esta manera. En un tiempo de bendición. Pero en un tiempo de prueba suprema. La cosa cambia. En un tiempo de prueba suprema. La cosa cambia. Y ahora dice otra señal más. Y muchos falsos profetas. Se levantarán. Y engañarán a muchos. La falsedad estaba del ungimiento. Los falsos ungidos al principio. Pero ahora se levantan falsos profetas. Falsos profetas que van a tratar de decir. No sigamos a este. Sigamos al otro. Muchos falsos profetas se levantarán. Y engañarán a muchos. A muchos. Muchos falsos. Muchos engañados. Son las señales que tenemos para este tiempo. Y yo creo que esto que está pasando nos tiene que llevar a pensar con mucha seriedad el tiempo que estamos viviendo. Es incómodo. Es malo. Es malo. Sí. Pero preparémosnos. Tristemente dice la palabra que vendrán tiempos peores. Esto es el inicio de un momento donde la maldad se aumentará. Verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad. Hay una multiplicación de la maldad. Una multiplicación de la maldad. Por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos. El amor de hermanos. El amor a la familia. Pero en primer lugar. El amor a Dios. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y a tu prójimo como a ti mismo. El amor a Dios. El amor se enfriará. Y cuando se enfría. Recordemos lo que dice la Escritura. Por cuanto no eres ni frío ni caliente. Te vomitaré de mi boca. Dice el Señor. Son los tiempos que vienen. Es una palabra dura. Sí. Pero es una palabra de abretencia. Para que estemos atentos. Pero hay buenas noticias. El que perseverare hasta el fin será salvo. ¿Cómo puedo perseverar en medio de todo esto? El Señor nos dará la fuerza para perseverar. Ahora quiero decirle algo para que nadie se asuste. La palabra del Señor nos dice que Dios nunca va a permitir una prueba más grande que la que podamos soportar. Y juntamente con la prueba nos dará una puerta de salida para que podamos soportar. Algunos morirán como mártires. Y Dios le va a dar la fuerza para pasar esa prueba. Otros Dios no le va a permitir que lo toquen. Pero nos va a dar la fortaleza para pasar la prueba que estamos pasando. Dios siempre va a darnos todo lo que necesitamos a fin de que seamos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. El que perseverar hasta el fin, este, este, será salvo. Ya no habla de una familia. No habla de un matrimonio. Habla de lo individual. Esta persona que persevera hasta el fin será salvo. Recuerde que la Biblia dice que estarán dos en la misma cama. El uno será llevado. El otro será dejado. ¿Cómo puede ser que estemos en un matrimonio juntos en la obra del Señor? Y algunos será que uno será llevado. El otro será dejado. Ahí tenemos la parábola de las diez vírgenes. 50% en el día que el Señor vino se quedaron. Todas tenían lámparas. Todas esperaban el llamado. Todas eran novias. Era el mismo esposo. Pero la mitad se quedó. Pero acá en la palabra también nos dice que hay una buena noticia. Y la buena noticia es, y será predicado este Evangelio del Reino para testimonio a todas las naciones. Y entonces, entonces vendrá el fin. La última señal no es la peste. La última señal no son los terremotos. No es el hambre. No son los falsos profetas. No son los falsos ungidos. No es la persecución. No es la muerte. No es la aflicción. No es que tropiecen. No es el amor que se enfría. La última señal que va a mostrar la venida del Señor. Será predicado este Evangelio del Reino para testimonio a todas las naciones. Y entonces, entonces vendrá el fin. Ahora yo me pregunto, ¿qué Evangelio se está predicando en las naciones? ¿Qué Evangelio se está predicando en los púlpitos? ¿El Evangelio de las ofertas? ¿El Evangelio de la bendición sin la obediencia? ¿El Evangelio del perdón sin arrepentimiento? ¿El Evangelio de cambio de bendición por una ofrenda? ¿El Evangelio de comprar la bendición de Dios? ¿Hago un pacto con Dios? ¿Pacte esta palabra con tanto? Ese no es el Evangelio que el Señor está hablando. El Evangelio que el Señor está hablando es este que está hablando aquí. Que todo esto vendrá sobre nuestras vidas. Y el que perseverará hasta el fin, ese será salvo. Será predicado este Evangelio, este que yo estoy hablando hoy, dice Jesús. El Evangelio del reino, no de las bendiciones. Y el reino implica entronizar a Cristo sobre nuestras vidas. El reino significa que Cristo es el Señor y dueño de la iglesia. El reino significa que el rey manda y nosotros tenemos que obedecer. No hacer lo que queremos. El reino es que él es el rey y nosotros somos sus súbitos y estamos para obedecerle. Este Evangelio, no el que estamos ofreciendo o el que se está ofreciendo, será predicado, será anunciado este Evangelio del reino en todo el mundo. A todas las naciones para testimonio, a todos. Y entonces vendrá el fin. Ahora fíjense que hoy tenemos la oportunidad más grande que hemos tenido nunca acerca de este tema. Porque el mundo hoy está afligido. Y recordemos que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero no temáis, yo he vencido al mundo. Pero el mundo está afligido, el mundo está asustado. El mundo no sabe para dónde mirar. El mundo está angustiado. Hay muchísima gente hoy que está pensando en el suicidio. Hay muchísima gente que está angustiada. Pero tenemos una palabra. El Evangelio cambia las vidas. El Evangelio nos ofrece la bendición de Dios, el perdón de Dios. Previo arrepentimiento, apartarse de sus pecados. Y el Señor nos perdona, nos limpia y nos guarda. Y al fin sí tenemos que morir. Tenemos que pensar como Pablo. Al final, si estoy en medio de la tribulación, si estoy en medio de todo esto, el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Pablo dijo esto en el contexto de todas las tribulaciones que pasaba. Me resulta más fácil morirme, me es ganancia y me voy con el Señor que está sufriendo acá abajo. Ahora, vivo por Cristo, pero tengo que pasar por todo esto. Si miramos la historia de Pablo, todo lo que dice aquí está reflejado en la vida de él a nivel de servicio a la obra del Señor. El que perseverará hasta el fin será salvo, será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. El temor de la gente, el temor de los gobernantes. Los gobernantes yo sé lo que van a buscar. Van a buscar una salida universal y van a entronizar a uno que va a gobernar las naciones, lo que la Biblia dice, el anticristo. Van a buscar una salida, de hecho ya lo dijeron varios. Ya declararon varios de las personas que hoy gobiernan las naciones. Tenemos que buscar a alguien que se levante y que haga una propuesta universal, mundial. Ese es el anticristo. Lo están esperando y lo están proclamando y lo están deseando. Nosotros esperamos al verdadero Señor del Universo, a Cristo Jesús. Pero hoy tenemos la esperanza y la seguridad de que si somos capaces de compartir el Evangelio, vamos a encontrar más gente que nunca con el corazón abierto para escuchar la palabra de Dios. Vecinos, parientes, amigos que antes no querían saber nada con el Señor. Hoy están volviendo a la lectura de la palabra. Hoy están volviendo a la oración. Hoy están volviendo al Señor de los que han estado. Pero más allá de los que han estado, hay mucha gente que hoy está abierta para escuchar la palabra del Señor. Bueno, tratemos ahora en este tiempo de alcanzar a lo más que podamos. Probablemente, y no lo sabemos cuánto, creo que tristemente esto va a durar mucho más de lo que pensamos. El gobierno va aplazando cada 15 días porque eso es lo que la ley le permite, cada 15 días aplazar. Yo creo, personalmente, que antes de junio no vamos a estar en la calle. Y no sé si en junio nos permitirán reunirnos o quizás pasado el verano, cuando llegue el otoño. No sabemos, pero tenemos que aprender a ser iglesia en este tiempo. Y tenemos que aprender a ser familias en este tiempo. Y tenemos que aprender a tomar la dirección de nuestras familias en este tiempo. Ministrarnos los unos a los otros. Hacer lo que la palabra dice. Los que son padres, la palabra nos dice que son los padres los que tienen que educar a sus hijos en la palabra. Solo tenemos la escuela dominical como un recurso para la iglesia. Pero es los padres que tienen la obligación de comunicar a sus hijos la verdad del Evangelio. Ahora que tenemos cuarentena, ahora que tenemos este tiempo, ocúpense de sus hijos, de hablarles y decirles lo que quizás antes, por lo que fuera, no se le ha dicho. El Evangelio tiene que ser predicado afuera y adentro también. Porque nuestros hijos están criando, en los casos nuestros ya no. Pero probablemente nuestros hijos se críen, o los hijos de los cristianos se críen, pensando que porque son hijos de cristianos son salvos. Pensando porque vamos a la iglesia, tenemos la bendición de Dios. La bendición la tenemos por la salvación, no es lo mismo. Mucha gente se fue con la bendición de ser sanado, pero no fueron salvados. Hoy tenemos la oportunidad de tomar lo que Dios siempre ha querido, que el Evangelio vuelva a estar otra vez en las casas y no en los templos. Yo creo que es bueno tener un templo. De hecho, Dios permitió tener un templo para honra de su nombre y para que clamemos en el templo también. Pero el clamor tiene que salir de las casas, desde cada casa, desde cada uno de nosotros. Y la enseñanza tiene que ser interna dentro de nosotros mismos. Será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¿De qué nos vale si ganamos a los demás y perdemos a los nuestros? Para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin, dijo Cristo. Ahora, cuando nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, la palabra que nos dice de cómo va a ser los tiempos finales, lo leo. Dice la Escritura que muchos se burlaban de que habían sido llenos del Espíritu Santo y decían, estos están borrachos, tan ebrios. Y entonces Pedro poniéndose en pie, Hechos 2.14, con los once alzó la voz, el que le había negado, ahora el primero en levantarse, estaba lleno del Espíritu Santo. Le habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Tenemos la promesa que en los postreros días, cuando el Evangelio se ha predicado en todas las naciones, el Espíritu Santo va a ser derramado sobre la iglesia, sobre toda carne, judíos, gentiles, todos los que creyeron en él. Y hay una promesa mayor, vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán. Por eso la educación tiene que llegar desde las mismas casas. Padres, eduquen a sus hijos, los que tienen niños, porque van a ser usados por Dios para profetizar. Que conozcan la palabra, que conozcan la relación con Dios. No hagan como hizo Elí con Samuel, que Samuel se iba criando y nunca había sido enseñado a escuchar la voz de Dios. Tres veces tuvo que hablarle Dios a Samuel para que preste atención, porque no sabía que era la voz de Dios. Elí no le enseñó. En los postreros días derramaré mi Espíritu Santo. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Joven visionarios que puedan ver el futuro, que puedan ver lo que Dios tiene para revelarle a ellos, la próxima generación, lo que viene. Vuestros ancianos soñarán sueños. Mientras que aquí, tristemente, a los ancianos de 65 para arriba, y aún de 60, según los propios médicos, y hablé con una doctora que está en uno de los hospitales más congestionados de aquí, me dice a las personas, le pedimos que nos diga la edad, y cuando miramos la edad, los mandamos a otra habitación. Los mandamos a otra sala. Simplemente que estén acostados. Cuando empiece a faltar la respiración, tenemos un protocolo escrito, y tengo la copia del protocolo, que dice que hay que sedarlo para que se muera. No hay atención para los mayores. Pero Dios dice que Él cuenta con los ancianos. Los ancianos soñarán sueños. Y desierto sobre mi siervo y sobre mi sierva. Cualquier miembro de la iglesia, dice, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Las señales las tenemos. Hay sonidos en el cielo que nadie puede explicar en este momento en diferentes naciones. Y se escucha simultáneamente en diferentes naciones. Sonidos como de trompetas se están escuchando. Usted puede buscarlo en internet. Eso no es un montaje. Está sucediendo en muchas partes del mundo. Son palabras proféticas del Señor para este tiempo. Y habrá señales abajo en la tierra. Sangre, fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas. La luna en sangre. Antes que venga el día del Señor. Lo veremos. Antes que venga el día del Señor. Grande y manifiesto. Y hay una última palabra. En ese tiempo, que será de tribulación. Que será de angustia. Que será de persecución. Donde el Evangelio es predicado. No estaremos solos. Estaremos con el poder del Espíritu Santo. Y habrá resultados. Todo aquel que invocar el nombre del Señor. Será salvo. Será salvo. Pero ¿cómo invocarán en aquel que nunca han oído? ¿Cómo creerán en aquel que nunca les fue anunciado? Romanos capítulo 10. Ahí estamos nosotros. Anunciemos ahora, a tiempo y fuera de tiempo. Nosotros como iglesia, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Recuerden que al comenzar el año. Romanos 12, dije. Porque el lema para este año. Jamás pensamos que iba a ser tan trascendente. Es que cambiemos nuestra manera de pensar. Para que comprobemos. Cual sea la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y empezar a pensar con visión profética. Con visión de la palabra. Con visión de lo que dice Dios. Y no con lo que dicen las noticias. Les recomiendo que ya las noticias las miren lo menos posible. Porque es engaño tras engaño. Y es repetición tras repetición. Están causando temor en la gente. Miremos la palabra. Meditemos en ella. Veremos a Dios en la palabra. Hablando nuestras vidas. Este es el desafío que tenemos hoy. Como iglesia del Señor. Les digo hermanos. Volvamos a la palabra en este tiempo. Tenemos tiempo de sobra. Que nunca antes lo hemos tenido. Ocupémonos con temor y temblor en nuestra salvación. Dice la palabra del Señor. Dios no quiere que ninguno perezca. Sino que todos vayamos al arrepentimiento. Todos. Y quizás todos tenemos algo de que arrepentirnos. Y este es el tiempo para hacerlo. Sé que la palabra es una palabra fuerte y dura. Pero es lo que necesitamos para este tiempo. Si tenemos una guía de lectura de los tiempos que vienen. Hay muchas promesas de Dios para este tiempo. Para cubrirnos. Las hablaremos en otro momento. Pero en este tiempo lo dejo con esta palabra. Oremos al Señor. Padre en el nombre de Jesús. Esta palabra que ha llegado a los oídos mis hermanos. Pedimos que tu Espíritu Santo pueda poner un sello en sus corazones. Espíritu Santo. Haz viva esta palabra en nosotros. No es para temorizarnos. Sino para saber que todo está bajo tu control. Porque tú manejas los tiempos y las sazones de nuestra vida. Tu palabra dice que en tus manos están mis tiempos. Solo tú vas a determinar el día de partida de cada uno de nosotros. Ese día será de pesar para los que se quedan. Pero será de alegría para aquellos que nos encontremos contigo cara a cara. Señor, mientras que llegue ese día. Danos la fuerza para vivir conforme a tu voluntad. En santidad, en temor, en sujeción a tu palabra. Señor, oramos por este tiempo difícil. Oramos por todas las familias. Por la iglesia que tú nos has dado. Por cada uno de los que hoy no están presentes aquí. Oramos por aquellos que por extensión son la iglesia en España. Sufriendo. Oramos por la iglesia en el mundo. Señor, oramos los unos por los otros. Con agradecimiento porque tu palabra es verdad y es real. Y nos muestra una senda para caminar. Seguir tus pisadas. Hacer lo que tú has hecho. Ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Tu palabra, antes de ir a la cruz, fue no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Y moriste por nosotros. Señor, que demos nuestra vida también por los que no fueron alcanzados. Que podamos alcanzarlos, aún en la misma cruz. En los últimos minutos de tu vida, hablaste palabras de redención a aquel ladrón que estaba a tu lado. Señor, que en nuestra vida, hasta el último minuto que tengamos de vida, podamos ser proclamadores de tu verdad, de tu evangelio, de las buenas noticias que en ti hay perdón. Cubre a mis hermanos, Señor. Señor, protégelos, guárdanos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amén.